La mejor batería del mercado, batería Lufthaus de Alugus con fondo de piedra para ahorrar tiempo y energía. Y esto lo conseguimos gracias a su fondo de piedra que evitará que los alimentos se peguen. La aleación de aluminio y de titanio nos ayudará a que se caliente muchísimo antes. Máxima calidad garantizada. Si quieres ahorrar tiempo, bueno, y también mucha energía, las baterías Lufthaus de Alugus con fondo de piedra ya están en las mejores cocinas, dando un resultado 10 y unos platos de Lufthaus. Lufthaus patrocina Mesa y Mantel. Bienvenidos de nuevo este martes a Mesa y Mantel. Yo casi que lo tengo ya puesto, el mantel, lo que me falta y a mis invitados. Si yo les digo Manuel Riff, a lo mejor van a pensar, ¿y este quién es? Pero si yo les digo que tengo aquí al Keco, ya está claro, tengo aquí un pedazo de artista. Venga usted para acá a mi cocina. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Yo encantada de que estés aquí conmigo porque te voy a contar un detalle que ha sido muy gracioso. Tenemos una becaya, casi siempre tenemos por aquí gente que está trabajando con nosotros, aprendiendo. Y cuando está mañana hablando, digo, sí, pero que viene el Keco. Y dice, ¿que viene el Keco? Digo, sí, le puedo pedir un autógrafo. Digo, claro, mujer, que ahora no se lo puedes pedir. Ha ido a recibirte. Ha sido la chica que ha ido a recibirte porque iba a salir yo, dice, me dejas que vaya yo. Pues no me la he pedido. No te la he pedido, la da fatiguilla. Bueno, luego que te lo pido. Claro, luego que te lo pido. Yo iba detrás tuya, lógicamente, porque aquí lo que nos interesa es tener personas que hacen mucho por Córdoba. Antes, fuera de cámara, me estaba hablando, Keco, de... El otro día, cuando fue Córdoba el 6 del año, estuviste preparando todo el tema musical. Quedó espectacular. Sí, la verdad es que sí, tenemos mucha ilusión en el nuevo montaje musical que estoy haciendo para Córdoba. Córdoba, el origen del flamenco, basado en libros de Blas Infante y de Antonio Manuel. Y la verdad es que estoy muy contento. Ya, de hecho, solamente por lo que hemos hecho, hemos recibido el cariño y el apoyo de muchísima gente. Y ojalá se pueda estrenar el año que viene aquí en el Palacio de Congreso y que se quede estable. A completo, en condiciones... Eso es, y que se quede todo el año, claro. Vemos, ya la gente montada en el escenario, ya lo vemos todo fantástico, estamos escuchando, se nos van los pies y las manos... ¿Cuánto trabajo tiene eso detrás, Keco? Mucho, muchísimo trabajo. Y esto que estamos arrancando, porque a partir de ahora tengo la difícil tarea de componer. Hemos hecho una breve synopsis de lo que va a ser el espectáculo de lo que va. Pero eso es una hora y media de espectáculo con más de 12 o 14 palos de cante flamenco y eso hay que ahora componerlo. Hay que prepararlo y hay que ir combinando. Igual que nosotros vamos a hacer aquí una preparación. Lo que tú quieras. El niño no tenía otra cosa que hacer y me lo puso complicado. ¿Conejo? Sí, bueno... El niño que haya conejo. Yo sé que es algo que la gente no... No a todo el mundo le gusta. No, exacto. Es un plato difícil, quizás. Lo importante es que una carne es buenísima, baja en grasa, muchas veces no sabe la gente lo que hacer con un conejo. Y bueno, pues vamos a darle una idea de una receta muy sencilla. Y la verdad es que yo creo que le van a sacar mucho partido. Mucho partido porque cuando la prueben van a alucinar. Seguro que sí, porque yo ya estoy más que dispuesta a comer... ¿Qué pelos tengo yo hoy partido? Ya me estoy viendo. Bueno, en mayo. En mayo se perdona todo. Estamos desbocados. En mayo estamos desbocados. Bueno, ya veo aquí que me has puesto... Bueno, no, no, no. Le voy a decir de verdad. Ha sido él el que ha hecho todo esto. Él ha llegado. Yo mientras estaba afuera preparando cosas y de repente entro y me lo había todo colocadito, cortadito, puesto. Vamos a decir que Romero, ¿qué has hecho? Romero me paraba en mitad de una carretera y lo he cogido porque le digo, le viene muy bien un poquito. Le viene muy bien y yo me paro y todo el Romero. Que el Romero es de todo. Eso es. Antes de empezar. Sí. Tu vida, que tenemos los dos los mismos años. Yo soy un poquito mayor que tú porque mi cumpleaños es pasar mañana. Ah, pues no se nota. No se nota. No se nota. Estamos los dos a la misma quinta fantástica. Una quinta fantástica, Keco. En esta trayectoria de vida que tú tienes, a ti te han pasado muchas cosas. Una fantástica y estupenda y otra regulares. La verdad que sí. Vamos a darle un repaso a esa vida. Tu padre es el que organiza el Rincón del Cante. Sí, mi padre es fundador de la peña, el Rincón del Cante. Y bueno, hace muchísimos años, yo recién prácticamente con dos o tres años se funda la peña en un rincón de mi casa. Y allí pues suceden una serie de años que son prolíficos para que yo me aficione al cante flamenco y a la música en general. Porque pasan por allí prácticamente todos los cantadores y guitarristas número uno. Mis padres iban. Sí, sí, sí. Allí iban por las noches. No se recuerdo si era un jueves. Podía ser un día entre semana. Podía ser entre semana. Sí, bueno, los jueves era la reunión de la peña. Y ya el sábado hacían los potajes flamencos. Los potajes. Que además se iban a las tantas y allí escuchaban a los mejores. Y se han vivido. Trajo a los mejores. Sí, se han vivido un momento. Allí estamos viendo fotografías tuyas, un popurrí de fotografías tuyas. Porque el que te ha hecho de todo. El que te ha hecho de todo. Después ya hablaremos un poco más despacio. Ahí en el arcángel con mi compañero. Ha hecho de todo. La Mili, que ahí me sirvió de mucho porque fueron mis primeras composiciones. Mira ahí, qué chulito. Tus primeros compases. Eso fue en Cabo de Agua. Eso es en Argelia. Bueno, muy cerca. En la isla Chafarina. Y aquí ya. Ahí vas de aquí estoy yo. Aquí ya mis primeros. Aquí estoy yo. Mira qué mono soy. Aquí estás tú ya. Bueno, esto fue la época del Tengo. Y aquí con mi compadre el Pele, que lo quiero mucho. A ver si me lo traigo yo aquí al Pele. A ver si podemos hacer para traérmelo ya aquí. Pele es un fenómeno, un fenómeno. Aquí, bueno, pues mira, con las quechus cuando nos dieron los siete discos de diamante. Bueno, eso sí que fue ya tremendo. Aquí la presentación del Festival de la Guitarra, que estuve aquí cantando en Córdoba. Ese año, en mayo. Aquí con grandes amigos. Mi Jesús Quintero. Ahora vamos a hacer un repaso por toda tu trayectoria. Aquí estamos viendo con gente fantástica. Con gente fantástica porque, bueno. Son grandes amigos, compañeros. Empezamos y yo mientras voy a echarla con tú. Venga, eso sí, mejor. Pero tú ya sabes que yo soy un pinche chungo. Bueno, esto lo vamos a hacer muy rápido. Esto es rápido, pero bueno, hay que ir haciéndolo, ¿vale? Y a su amor también. Hay que darle su amor como todas las cosas en la vida. Vamos a ir lo primero. Vamos a ir tostando unas poquitas almendras. Vale. ¿A fuego lento? Yo esto no lo sé. ¿Sin aceite? ¿Qué no? Sin aceite. La almendra lleva su propio aceite y como lo vamos a hacer a fuego muy lento. Es que hoy... Yo esto no tengo idea. No, no, no me hables que yo ya le estoy cogiendo el truquillo, ¿sabes? A fuerza sí, a fuerza de dedito le voy cogiendo yo el truquillo, pero vamos, te vayas a pensar que yo tengo... Nada. Bueno, vamos a ver, espérate, tantiquito. ¿Tú no tocas nada? ¿No tocas nada? Vamos, así. Pero yo voy haciendo otras cosas. Sí, vete haciendo otras cosas. Vete, ya está. Aquí lo pongo muy alto, muy fuerte. No, no, si es del 1 al 9, pues con que lo ponga al 5 está bien. ¿Estamos bien? Sí. Venga, vale, yo cojo una. Voy a coger una pala. Y que se vayan tostando porque tampoco las queremos muy tostadas. Vale, aunque así, con unas de madera, yo creo que... ...te va a ser mejor que la madera. Una fuentecilla, para echar el conejo. Para echar el conejo, venga, vamos a coger una fuente que esta va a ser... Y le vamos a echar un poquillo. Que con tu padre monta el Rincón del Cante que va toda Córdoba y viene gente de fuera incluso, porque aquello era como muy famoso, ¿no? Aquello era como un templo del flamenco aquí en Córdoba. La gente pasaba por la antigua carretera, que todo el mundo iba a Madrid en coche y pues aprovechaban siempre y hacían una parada en Córdoba para pararse en el Rincón del Cante, echar un jueves y ya el fin de semana pues cantaban en Madrid. Y nosotros pues disfrutábamos de grandes cantadores y de grandes guitarristas. Y la verdad es que, bueno, estuvieron 5, 6, 10 años la peña en su primera etapa, con mucha consistencia, muy fuerte, haciéndose muy grande. Recuerdo fueron premiados en La Unión, en Cartagena, en Almería, en el festival que se hace allí. ¿Tu padre cantaba? No, no cantaba, cantaba regular más bien, pero era un grandísimo aficionado, le encantaba el flamenco y estaba todo el día, eso sí, tarareando todo el día, en el coche a todas horas. Y bueno, nos lo metió en venas, ya está, eso vea tu padre. ¿Cuántos hermanos sois? Éramos 5 hermanos, bueno, somos 5 hermanos y 2 niñas. En aquella primera etapa estábamos los 5 pequeñitos y después ya más tarde nacieron 2 niñas. Y bueno, muy bien, todos mis hermanos aficionaron al flamenco. Y 3 cantábamos, empezamos en el grupo Los Quecos, que fue muy popular también aquí en una etapa en un tiempo. ¿Queco por qué? ¿Queco? Bueno, mi padre decía que tenía los ojos muy grandes y que parecía un muñeco y todo el mundo empezó a llamar Queco. Y ya sé, con Queco me quedé y mis hermanos los Quecos, aquello era, mi padre puso la finca a los Quecos, todo eran Quecos. Todo eran Quecos para él. ¿Pugillo de sal? ¿Qué hacemos? Ah, es verdad, la sal, esa la tenemos aquí. Pugillo de sal, vamos a echar... La sal y la pimienta también. Eso es, vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Ya quedaba atrás. Qué buen aceite tenemos en Córdoba, ¿eh? Sí, muy bueno. Aquí no hay nada malo, Queco. Lo que pasa es que estamos todavía en aprendizaje de querernos un poquito más, pero malo no hay nada. Qué buen aceite. No tenemos nada. Vamos a echarle un poquito de sal. Para aderecharlo un poco. Sí. ¿Cómo es tu vida entonces, tu juventud, tu niñez, en ese ambiente, con esa cantidad de hermanos? Imagínatelo, rodeado de gente mayor todos los días. A mí me decían de chico que eran muy viejos, ¿claro? Y es que no hablaba nada más que con los amigos de mi padre, que eran todos adultos. Bueno, o por lo menos en aquel tiempo me parecían a mí adultos. Te parecían a ti los mayores, lo que yo. Me parecían adultos. Ahora me veo yo y digo, coño, ahora mismo soy yo ya más viejo que ellos. Pero nada, fue una infancia, la verdad, bueno, más que una infancia, la adolescencia. Fantástica, llena de viajes, de aprender flamenco con un montón de artistas y de gente. Y bueno, a partir de ahí, aunque me gustaba también muchísimo el fútbol, a mí quizás es de las cosas que se me han quedado a mí clavadas en el alma de no haber hecho más. Pero claro, hubo un momento en que tenía que decidir o fútbol o guitarra. Había que escoger. Exactamente. Tus padres siempre te apoyaron en la decisión que tomaste de coger la guitarra. Sí, porque... Tampoco fue una decisión, fue algo que venía como de seguido, ¿no? Pareció como algo natural que tú tocaras y que tú cantaras. Fue como algo natural. Sí, fue natural, fue natural porque nos gustaba todo desde chiquititos. Pero yo sufrí un... Yo creo que algo... Mi vida va como sufriendo distintas etapas de cosas buenas a cosas malas. Es como hablas al principio. Y de repente, bueno, cuando eres adolescente tienes un cambio de voz y lo que todo el mundo te llamaba, mira, que canten los kekos, el keko, el kiki, que canten... De repente dejes de cantar porque hubo un cambio de voz rotundo. Entonces ya es como que no sirves para nada porque estás acostumbrado a cantar en la peña y tú mismo dices, bueno... ¿A qué sueno yo ahora? Ahora, si yo no puedo cantar ahora, todos los reconocimientos bonitos eran para mi hermano y tú... ¿Cómo asimila uno eso? Pues cogiendo la guitarra. Cambio de tercio. ¿Qué es? Haces puñetas. Las cosas que se expositivas. Yo no me vi cantando y digo, bueno, pues voy a ser su acompañante. ¿Ya está? Y sigo, y sigo... Es lo que es... La gente dice, tiene talento. Bueno, pues el talento es eso, es reconvertir las cosas y llevarlas... No quedarse quieto. Eso es, y llevarlas... Claro que sí. Oye, esto hay que ponerlo que le dé un poco de candela a esto porque estamos... O sea, que tú lo has puesto y no le has hecho nada. Nada, no le he hecho nada. Yo he puesto el dedito y no... Tu dedito no sirvió para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Mira el mío, mira el mío. Yo ya voy funcionando. La verdad es que sí, que le das todo eso. Sí, tengo ya yo maña con el dedito hasta... Por lo fuerte, por lo fuerte. A nueve nos vamos entonces, ¿no? A nueve, ahí. Venga, pues listo. Eso lo vamos dejando. Y pues eso, pues tuve una adolescencia magnífica, magnífica. Y después, bueno, pues ya pensé, esta tiene que ser mi profesión. ¿Lo tenías claro? Lo tenía claro. Yo con la guitarra ya empecé a componer mis primeras canciones. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? Pues mira, estuve con el maestro Merengue de Córdoba, que en una clase magnífica, maravillosa, con José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo, Paco Serrano, los hermanos Flores. Allí era todo arte. Que por una parte es bueno y por otra es mala. Porque de repente entendí que con eso... ¿Dónde iba yo? ¿Dónde iba yo con esta manita? Yo decía, esto no puede ser. Ah, hay una cosa. Aquí en niño se come la uña. Me como la uña y lo veo. Se come la uña y lo veo. Cuéntame, cuéntale a la gente, ¿por qué la única vez que no te has comido la uña, por qué fue? Bueno, porque mi padre me dijo, mira, si te dejas las uñas largas te regalo la guitarra. Y fue la única vez en mi vida que me he dejado las uñas largas. ¿Después te lo has puesto a postizas? Después sí, toda la vida me la he puesto a postizas. Y bueno, soy muy nervioso y no sé. ¿A lo que hay que hacer? Son los malos hábitos desde niño. Bueno, seguíamos. Estaba en una clase, una clase brutal, Una gente increíble. Increíble, una gente. Y bueno, entendí que como solista, guitarrista, solista, no iba a llegar a nada. Porque veía a Vicente Amigo, José Antonio, Paco Serrano. Y dije, pues mira, lo mejor es dedicarme a acompañar, que conozco bien el flamenco, conozco bien los palos, los cantes. Y así lo hice y me puse a acompañar y la verdad es que muy bien. Además disfrutaba enormemente porque un año más tarde o dos años más tarde, pude acompañar en muchos festivales al Pele, a todos los cantadores de Córdoba, incluso a Juanito Villar, a gente que iba a mi peña. Y la verdad es que eso me hizo pasar el mal trago de no cantar. Me lo hizo pasar realmente bien. ¿De quién tienes tú ese carácter de adaptación? Porque no es fácil coger y decir, me pasa esto, tengo esta limitación. Y ahora, ¿cómo sigo? Oye, eso tiene su acción. Todo el mundo no sabe hacer eso. Bueno, no sé, no te lo puedo decir. ¿Quién te enseña a ti a tener ese...? Yo creo que eso no se aprende. Es algo que te sale dentro, algo de supervivencia. No sé, alguien de mi familia, a veces es bueno cambiar, revertir las cosas y otras veces no, muchas veces también he fallado precisamente en eso porque muchas veces haces algo bien y uno es tan novelero que le gusta todo y quiere cambiar tantas cosas que olvidas lo que realmente haces bien y pierdes mucho tiempo haciendo otras que, bueno, que te gustan, pero al final... No te llevan a ningún lado. Hay que escoger, hay que saber escoger. Bueno, la vida es un aprendizaje. Sí, y si disfrutas con las cosas... Y es que ella aprendiendo con todas las cosas, no tiene mal. ¿Cómo es tu madre? Mi madre, bueno, una persona encantadora, muy afable, muy con la gente... ¿Con siete hijos? Sí, además yo tengo la suerte de tener dos madres. Tengo la madre biológica que vive en Barcelona, que es de la que estoy hablando, que la quiero muchísimo, pero bueno, desgraciadamente mis padres se separaron como tantas familias y yo tenía 13 años y como llevábamos el flamenco en vaina y llevábamos las aficiones de mi padre, al final yo me quedé aquí y mi madre pues se tuvo que ir a Barcelona con su familia. Y bueno, vivimos separados desde hace muchos años, pero bueno, nos llamamos, nos vemos cuando podemos y tal. Y mi padre pues se casó con su segunda mujer, la Pepa, que también la quiero muchísimo y con ella mi padre tuvo dos hermanas, que me ha dado dos hermanas maravillosas, fantásticas y nada, bueno, pues... Con lo cual has dicho muy bien, tienes la suerte de tener dos madres. Eso es, eso es. Ya está. Que no es poco, que no es poco. Claro, que no es poco. Claro. También dos que te regañan también. Más vale dos que uno. Dos que te regañan también. Bueno, han sido buenas las dos, han sido buenas las dos. Yo también he sido muy malo, ¿eh? Eso te voy a decir, ¿cómo te comportas tú? ¿Cómo eres tú? Voy a ir cocinando. Venga, venga, sí, sigue, sigue. Vamos a echar el conejito. Él le dice bien, es como el fútbol. Vamos, vamos, hacemos. Venga, tú sigue, tú vas echando. ¿Tengo que pelarte los ajos? No, los vamos a echar enteros. Ah, bien, bueno, pero lo estás poniendo hoy súper fácil. Sí, no, no, sí, por eso te digo. Es una receta fácil que tiene que aprender la gente porque es comer cosas sanas, sin grasa. Esto es verdad que esto, para cuidar la línea, ahora que estamos en la operación triquini... Bueno, yo la operación triquini... Nosotros la tenemos poco olvidada. Yo llevo unos años un poco olvidados. La tenemos un poquito de jas. No, yo he sido muy deportista, pero últimamente tengo que reconocer, no es que no haga nada, ando, pero a mí, yo tengo una de mis aficiones, que no sé si se verán ahí en alguna foto, que es correr. O sea, me encanta salir con mis amigos a la montaña, con el club Cochecova, al cual pertenezco, somos unos cuantos locos que nos tiramos para la montaña. Cochecova, me gusta el nombre. Sí, pero tengo la desgracia también que no tengo cartílagos, que me los he cargado. Entonces, pues no puedo correr y ahora tengo que andar un tiempo hasta que no se inventen cosas nuevas. Bueno, pero como tú eres un cabaleón... Algo haremos. Algo hará, algo inventará. Pero bueno, llevo unos meses que he cogido unos kilitos y eso me preocupa porque hay que cuidarse. No, no, hay que cuidarse, está claro. Hay que cuidarse. Pero bueno, ya mismo empezamos otra vez a hacer deporte. Yo antes de empezar, tengo una compañera, Tere, que hace cumpleaños y he cogido tres bombones. Y luego digo, pero yo por qué he cogido tres bombones si no le voy a comer yo conejo, no puede ser esto. Yo permíteme, yo voy a mi bola. Sí, 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 tú sigue, tú sigue. Hay que darle... Bueno, y vamos a ir explicándole a la gente, bueno, también para que hemos echado el conejo y lo vamos a tener aquí aproximadamente unos 12 minutitos, que se haga bien. Vale. Que coja... Como tenemos nosotros un reloj ahí delante, lo vamos fijando. Que coja buen color. Y las costillitas, esta parte, ¿ves? Sí. Que es muy finita, esta vamos a sacarla un poquito antes. Vale. Porque se nos hace demasiado. Perfecto. O sea, que como están viendo, Keto cocina, ¿eh? Ah, mucho. No solo canta, compone, tiene una productora, arropa un montón de artistas que empiezan, inventa canciones... Lo importante es que me encanta, lo importante es que me encanta y es una forma además que siempre me ha evadido de muchos problemas. La cocina es como que me sumerjo en este mundo y ya está. Y vivo un momento concentrado en esto. Es un paréntesis que tiene esto ahí. Y me sirve para relajarme, para... Keto, hablábamos de problemas, de dificultades, de cosas buenas, de cosas malas. Hay un parón en tu vida brutal, grande. Tú tienes un accidente. Sí, tengo un accidente y bastante grave. Bueno, hemos hecho los ojitos. Para quitarle hierro al asunto. Bueno, sí, tengo un accidente, lo tengo en Zaragoza. Camino iba a trabajar, iba a hacer un concierto en... Me parece que era Tarragona. Y bueno, allí tuve un fallo. Fui a coger las gafas de la guantera, las gafas de sol, recién salido de un restaurante y se me fue el coche al otro lado de la calzada y me... Vamos a hacer aquí un inciso. Vamos a decirle a la gente que no nos podemos distraer conduciendo. Nada, ni a coger unas gafas. Nada, ni un móvil, ni las gafas, aunque todo, yo soy el primero que también fallo. Que muchas veces fallamos, se nos olvida. De vez en cuando, pero hay que decirlo, hay que procurar... Hay que procurar estar muy atento al coche porque es que no la jugamos. No por uno. Por lo demás, por lo demás. Porque mira, si tú te arriegas las cosas, te arriegas y si te vas de este mundo, pues mira, allá tú. Tú has hecho la papeleta. Pero es que puede hacer mucho daño a mucha familia, a mucha gente y eso es muy malo. Está claro. Total, que tienes un accidente serio, muy serio. Sí, serio, serio. Estoy un mes en Barcelona. Bueno, lo tuve en Zaragoza, pero no había demasiados medios para lo que tenía. Me llevaron a Barcelona y estuve un mes ingresado entre la UBI en planta. Bueno, fractura de cráneo, fractura de cadera, fractura de hombro. Aquí, recuerdo que la prensa aquí en Córdoba anunciaron que estaba... Me debatía entre la vida y la muerte. Sí, 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 así fue. Yo, de hecho, he estado tirando mi menoteca y así se anunciaba. Pero bueno... Aquí está, cocinando conejos. Eso quizás es de las cosas buenas que me han pasado en la vida. Fíjate tú. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame por qué. Porque mira, cuando a uno le pasa una cosa de verdad, empieza a cuestionarte todo de otra manera. La gente discute por tonterías, discute por sandeces, de verdad. La vida es muy bonita. Me daba mucha importancia a cosas que me da bien. Hay que vivir el momento, esto mismo, contigo, aquí. Hay que vivirlo y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque, oye, no se sabe... Si otra vez vamos a estar en esta ocasión y en esta oportunidad de conocernos. Y además en el tiempo pues lo recordaremos con cariño si lo hemos pasado bien. Totalmente. Eso es. Eso para mí es de las cosas importantes. Vivir con intensidad el momento en el que hay. Eso es. Hay gente que disfruta con su familia. Yo, por ejemplo, esa parte me falta un poco. Quizás la he hecho más en falta por la separación de padres. Pero bueno, lo haces con tus amigos. Intentas por todos los medios disfrutar y cuanto más mejor. Claro que sí. Y eso es lo bueno. Con todas las cosas. Y estamos en un mes que... ¿Qué? No te digo nada para disfrutar. Él empezó el mes de mayo casi en enero. Es que en enero empezó su mes de mayo particular. Yo que llegue a este mes y me... Claro. Ahora les contaré dónde se va este muchacho. Me desbordo. Que sale fuera, que se nos va de España. Bueno, la almendra la vamos a sacar ya porque no queremos que estén... ¿Apago el fuego? Sí, sí, apagolo, por favor. Venga, lo voy a apagar. No queremos que estén más tostadas. Vale, perfecto. Y ahora las vamos a dejar enfriándose. Queco, después de ese accidente ¿qué te has replanteado? Bueno, después... ¿Cuántos años tenías tú cuando tienes el accidente? El accidente lo tengo en la grabación del cuarto disco. Bueno, yo grabo cuatro discos. Cuatro discos. Cuatro discos. Con una ilusión grandísima, pero... Un poco montaña rusa, ¿no? Porque... Es difícil el mundo de la música. El mundo de la música es muy, muy, muy complicado. Y bueno, de repente estás arriba y de repente no tienes éxito. Nadie te llama. Y eso es así. Claro. Bueno, yo sufrí un... La primera etapa fuertísima con el primer disco, que fue disco de oro, Dragones y Mezquitas. Después tuve un parón... Bueno, debido a que entró en todos los grupos la movida madrileña todavía estaba ahí fuerte. Porque hay que decir que tú eras un flamenquito para todos como rompiendo, ¿no? Y además solistas, solistas, que entonces no se llevaban los solistas. Entonces estaban hombres, estaban los... Los potentes eran grupos. Entonces los solistas pues se veían menos. Y además haciendo una música andaluza, ni teníamos 40 principales, ni existían entonces emisoras de radio... Claro, que pudieran potenciar y pudieran ayudar. Que pudieran potenciar ese tipo de música. No existía Radiolet, no existían cadenas que te apoyan ese tipo de música. Entonces, bueno, pues... La verdad es que me tuve que... que replantear muchas cosas y en ese cuarto disco yo realmente ya estaba pensando si ese era el camino o no. Pero seguía con ilusión. Cuando tuve el accidente, indudablemente ahí sí te cuestionan las cosas. Porque tienes que remontar un accidente, ya tú la cara no se te queda igual porque tienes tus cicatrices, tienes... La imagen que también es clara, importa mucho. Yo ya llevaba mucho tiempo peleando y entendí que que podía reconvertir de nuevo el asunto. Y bueno... Era un luchador nato. Sí, y me pasé al terreno de la composición para otro y de la producción. Voy a sacar las costillitas. Hay un plato por ahí. Sí, que te doy un plato ahora mismo. Vamos a dar un plato, vamos a sacar las costillas para que no se hagan más. Porque las costillitas... Decimos que no se podían hacer más, que ya que está... Sí, que cojan un poquito de color, pero... Oye, yo que no era muy de esto, aquí está oliendo estupendamente, niño. Es que la carne de conejo es buena. Que bien huele. Y solamente él, o sea, que hemos echado los ajitos y ya está, esto está oliendo fenomenal. Lo que tiene que estar bien doradito el conejo. No quemado, pero bien doradito. Él no para de dar vueltas, ¿eh? Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Pero no para de darle su vuelta. Quítame un numerito de ahí. Un número te quito yo ahora mismo. Ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo si está fuertecito... Oye, porque en la cocina... ¿Al ocho? Sí, al ocho. Porque en la cocina siempre se dice un poquito fuertecito, cebollita... Una míajita. Eso mira que me da mi coraje. Una pizca. Mira, yo lo que pasa es que los que no sabemos cocinar, sí es verdad que cuando empezáis también los que sí sabéis, eso le ha hecho una míajita. Que es míajita. Dime que es una míajita. Eso digo yo que es una míajita. Chico, manito, ¿cómo pasa? Sí, es verdad. Bueno, todos sabemos. Vamos a por el cariño. Todos sabemos lo que es una míajita. Todos sabemos lo que es una míajita. Tienes que volver a plantearte cómo surge eso de componer, porque lo de escribir no es algo fácil. Yo entendí que el flamenco era un mundo, a lo primero, entendí que el flamenco era un mundo difícil, muy complicado, que había que cantar muy bien. Yo estaba rodeado siempre de grandes artistas, con lo cual, cuando tú cantas, si uno tiene dignidad y honestidad en lo que escuchas, dices, yo mucho tengo que estudiar para alcanzar estas cotas de... Tú has estudiado. Sí. Tú eres una persona formada. Tú has estado aprendiendo. Pero hay que ser honesto con uno mismo y buscar tu camino, tu espacio. No quiere decir que te retires porque no cantes como el pele o no cantes como camarón. No tiene eso nada que ver, porque puedes ser muy personal en otro estilo, en otra faceta. La música es música y el flamenco para mí es música. Entonces tú lo que tienes que hacer es personal e intransferible. Hacer algo que los demás no hagan. Tener una marca. Claro. Igual que todo en la vida. Y bueno, pues me busqué mi estilo, mi rollo y como era joven y me gustaba el pop, me gustaba el rock, empecé a fusionar los flamencos, que yo lo entendía muy bien, pues con la música andaluza y bueno, surgieron estos primeros discos. Sobre todo, la composición surgió con mi hermano. Yo quería hacer de verdad un disco, un primer disco y no lo conseguía porque ningún autor nos daba canciones. Y yo dije, mira, aquí hay que componer o no vamos a hacer nada. Y así lo hice. O sea, compuse mis primeros temas, fueron para el disco de Los Quecos, El Viva el Amor y la verdad, muy bien. Fue una etapa maravillosa porque vivías con tu hermano una ilusión de cantar, una ilusión de... De la convivencia. Sí, sí. Grabamos en Barcelona un disco precioso con un Vicente amigo con 15 años. Con 15, te voy a decir, muy joven, muy jovencito. Muy joven, muy joven. Pero ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba tela. Ese niño ya se la veía venir, está claro. Está claro que sí. Y bueno, así fueron los comienzos y lo que pasa es que el servicio militar pues nos separó. Nos separó porque entonces la miliera entraba uno... Entraba uno después el segundo y después el tercero. Y eso era... Con lo cual iba separando el tiempo de poder convivir. Y seis, siete años de espera y todo. Y después que uno entiende de verdad que su profesión es esa y quizás mis hermanos pues a lo mejor no lo tendrían tan claro. Iban un poco... Mis hermanos iban más arrastrados por lo que yo sentía. A rémora tuya. Yo era el mayor, yo era el que tenía el ímpetu, la energía y yo creo que siempre me siguieron y alguna vez quizás malamente. Sí, malamente porque por ejemplo Gordi, el tercero, Miguel Ángel tiene... Tenía mucho talento para el fútbol. Muchísimo. Y quizás el arrastrarlo de una manera al cante y a vivir la noche y quizás le perjudicó en ese momento justo de su etapa que estaba... Que hubiese sido la mejor... Nunca se sabe que con la vida nunca se sabe que es lo que hubiera pasado. Pero que él tenía madera de pelotero. De verdad. Yo era... Yo no estaba mal, no jugaba mal, le echaba mucho corazón pero él tenía clase y tenía esas virtudes que a lo mejor yo sí tenía en la música. Él las tenía en el fútbol. A cada uno a cada uno de los suyos. Eso es. Bueno, vamos a retirar veis que ya está súper doradito. ¿Te quito el fuego del todo? No, no. No lo vamos a retirar. Ahora lo que vamos a hacer ahora ¿Quieres que yo haga algo? Bueno, no. Vamos a retirarlo sí porque es que estamos charlando tanto que tenemos que haber calentado el caldo. ¡Otra! El caldo se nos ha ido, se nos ha ido. Venga, yo empiezo. Bueno, pero vamos sí, vamos a apartarlo ¿Dónde quieres que lo caliente? ¿Aquí? Pues si no se nos va a quemar. Claro. ¿Lo corta entonces? Sí, córtalo. Córtalo. Lo pongo aquí. Y vamos a calentar un poco de caldo caldo de pollo o caldo de carne o lo que tengamos a mano un tetabrí en este caso como no hemos tenido tiempo de hacerlo ni nada. Ya está, hemos cogido lo que hemos podido. Eso, vamos a echar más o menos unos 250, 200 mililitros. ¿Que él sabe que es eso? Sí, más o menos. ¿Él lo sabe? Trae, trae, yo lo guardo. No te preocupes. Más o menos. No te preocupes. ¿Te has puesto a calentar el caldo? No, es verdad. Esto no lo hemos puesto. Espera. Ese es el de aquí arriba. No paramos de charlar. Es que... Tú tienes unas cosas. Yo he venido a cocinar y estoy charlando. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo he fui a cocinar y a mí no me distraiga con tanta historia. Bueno, ahora espérate. Ahora vamos a ver qué es lo que hemos hecho porque, claro... Bueno, no, ahora hay que darle a este, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy intentando a ver qué narices... Dame un poquito de papel, anda, por favor. Pues yo mientras voy a cortar... Venga, tú vete haciendo eso y a ver si soy yo capaz... Pero que yo te voy a seguir charlando, ¿eh? No, no, tú sigue charlando. Me gusta mucho lo que me estás contando. Sí, está hablando. Que yo hablo más que una vieja. Tengo. ¿Qué tienes tú? Pues... Pedazo de disco, Gecko. Pues tengo mucha suerte. ¿Cómo surge ese disco? Bueno, el tengo surge precisamente de... Que no me andas, ¿eh? Claro, yo es que normalmente lo tengo enfrente a Pablo, que es el que, ¿sabes? Hoy tengo yo enfrente a mi Paco y mi Paco pues no está en mucho... En esto ya lo tomo aquí rumiando. ¿Y qué? ¿Que no eres capaz de encenderlo? Que no soy capaz de encenderlo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto se ha apagado ya del todo. Sí, pero son como tres fuegos, ¿no? Son como tres. Pero ahí hay... ¡Ah! Ya, ya, mira. ¿Cómo ves? Eso, eso. ¿A qué número lo pongo, Gecko? Por lo fuerte, todo lo fuerte que pueda. Venga, vamos a ponerlo a nueve. Bueno, el tengo, hemos dicho. Sí, el tengo... Y todo surge. El tengo surge después de una etapa muy fuerte como productor y como autor con mucho éxito, la verdad. El disco de Pastora Soleres, Dámelo Ya, Raimundo Amador, Azúcar Moreno, Niña Pastori, bueno, muchísimos artistas que le doy un tema y conseguimos hacer grandes éxitos. Bueno, pues yo llega el momento cumbre que es el de las ketchup, que yo me decido, además, a ser compañía de discos también y editorial, o sea que... La manta a la cabeza. Sí, me he hecho la manta a la cabeza y digo, mira, ya llevo muchos años como trabajando para compañías multinacionales y... Voy a hacerlo yo. Y voy a hacerlo yo, con mucha responsabilidad y bueno, y me baso en un proyecto de las ketchup para decir, bueno, llevo tanto tiempo haciendo flamenco y cosas serias que me apetece un poco evadirme de todo esto y hacer algo divertido y bueno, y hacemos ese disco, el de... Pelotazo a Cereje. El de la Cereje. ¿Quién no ha bailado a Cereje? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Tú sabes bailar, no? Bueno, yo poco. A ver. A Cereje, ja, de G, ¿cómo era? Venga, que gol, me dio... Bueno, el tema, la verdad, es que dio la vuelta al mundo. La verdad, para... Hasta presidente de gobierno bailando. Para sorpresa de todos. No te engañaría si te dijera que todos esperábamos una cosa así, ni mucho menos. Ni mucho menos. Bueno, pues, esas sorpresas que tocan también en la vida, Nos lo curramos mucho, lo trabajamos mucho, la canción, pero, indudablemente, tuvimos, bueno, se alinearon todos los planetas en ese momento. ¿Por qué no? Cuando uno trabaja, la suerte también está de su lado. Que quizás sale ahora el hacer G y no pasa nada. Posible, es posible. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Está claro. El caso es que, como decía Picasso, te tienen que pasar trabajando y estando... Las musas que te pillen trabajando. Está claro. Entonces, bueno, yo conseguí, como productor y como autor, conseguí lo más alto. Conseguí siete discos de diamantes, entonces, cada disco que sacábamos, pues teníamos discos de platino, discos de oro, bueno, hasta con Felipe Conde, cordobés, le hicimos Los Ángeles Bailan y tuvo un éxito... Qué bonito fue aquella. Tuvo un éxito grandísimo. Es decir, todo lo que hacíamos tenía su recompensa y la verdad es que disfrutaba muchísimo en ese tiempo. Pero cuando ya hice el disco de las ketchup, es como que te vuelve a la memoria, joder, he hecho ya 32 producciones, he cumplido un sueño, tengo mi estudio en Córdoba, trabajo en mi casa con mi familia. Porque a mí, tú te gusta Córdoba y tú quieres hacer las cosas en Córdoba, por Córdoba y para Córdoba, eso lo quieres clarísimo. Uno no puede trabajar siendo feliz si no eres feliz. Y para ser feliz yo necesito... Tu gente, tu sitio. No digo siempre, porque no digo siempre, porque hay que evadirse, me encanta Cádiz, tengo allí una casa y me voy de vez en cuando, pero Córdoba es Córdoba y te sientes bien, sientes la tierra, sientes tus amigos, el calor de la gente, que también soy un privilegiado porque la tengo. ¿Tú te quieres la gente? Sí, sí, y yo las quiero a ellos porque soy cariñoso pero la gente te da mucho, la gente sin quererlo, sin... Es cierto. Ves que tú lo que haces tiene su repercusión y haces el himno del Córdoba y lo canta todo el mundo y desde cualquier parte del mundo. ¿Y ese ya es el himno oficial? De Córdoba. ¿Y para siempre? Sí, sí. Y esas recompensas que te da la vida por hacer un trabajo bien o como sea, son importantes. Bien, un trabajo bien. Hablábamos de 30, después de 30 y tantas producciones que llega algo, el replanteamiento de nuevo. Es un continuo replantearte y un continuo cuestionarte qué es lo que quiero hacer cuando sea grande. Exactamente. Estás continuamente pensando. No, llega un momento en que consigues todas las cosas como productor y autor y te replantea otra vez si ese sueño que tú habías dejado aparcado que era por lo que tanto habías luchado que era ser artista, ser cantante, llenar un gran recinto de gente que no lo había conseguido, si podíamos intentarlo también. Y bueno, pues lo intenté, saqué una canción, El Tengo y fui número uno. ¿Cómo surge El Tengo? ¿Por qué escribes? Parte que me... ¿Qué, qué, qué? Que te estoy liando, venga, el caldo que se nos va a poner a hervir. El caldo, pero esto tenemos que darle candela, ¿no? Ah, también hay que darle candela, venga, vamos, vamos. Bueno, niño, ¿dónde le diste tú antes aquí a esto? Yo le di aquí, pero... ¿Qué pasó? A ver, con ese dedo que tienes tú. Pero esto es para encenderlo y ahora se ha apagado. Ya hemos hecho. No, ahora hay que darle aquí, ¿no? Seguramente. Sí, y ahora este también aquí, que no esté... Bueno, este ya lo podemos... ¿Ah, este ya está? Vale, pero a este no. No, a este... Este es el que hay que encender. Este, ¿a qué número quieres que lo ponga? A nueve, fuerte. Ya lo bajaremos después. Vale, ya damos otra vez al nueve. Yo ya al final los deditos estos ya me van a servir a mí. El conejo va a ser africano. Como siga durándolo... Suajili, suajili. Nos va a cantar por suajili. Vamos a sacar los ajos ya. Venga, venga. ¿Quieres que lo haga yo mientras tú vas haciendo otra cosa? Ahora los ajos lo que tienes que hacer. Mira, necesito un vaso de batidora. Un vaso de batidora. Vale, aquí. Creo. ¿Cómo ahora me dices tú a mí esto para que yo no me vuelva loca buscando cosas? Bueno, pero eso también tiene su gracia. Sí, ya, ya. Tiene su gracia que yo me ponga aquí a buscar ahora un vaso de batidora que sabes dónde tengo yo aquí. Porque claro, la gente tiene que saber que esta cocina no es una cocina como las cocinas que tenemos los demás en casa, sino que es una cocina que tenemos nosotros aquí. O sea, que te tenía que haber dicho claro, lo hago las cosas que no. ¿Qué te voy a utilizar? ¿Esto es un vaso de batidora? Claro, pero... Porque yo sé que tengo un vaso de batidora, pero no sé dónde tengo el vaso de batidora. Bueno, vamos... ¡Ay, te lo tengo! Ya lo tengo, ya está aquí. ¿Ya está aquí? ¿Eh? Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Esto es de qué? ¿Este vaso? ¿Qué quieres que haga ahora? Pues mira, va haciendo así y vamos pelando los ajos. ¿No te quemas? No. ¡Uy! Vale. Y lo echamos ahí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a echar ya el caldo, pero sepan que yo me estoy quemando, que esto que estoy haciendo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Bueno, eso ya... Eso ya, eso ya. Como son mis dedos, le da igual, ¿verdad? Eso ya. Madre que te parió. Tienes millones de pensamientos. No me digas que te has quemado. ¿Ves? Lo volvemos a echar aquí. Lo que hemos sacado, la parte... Esta es la costilla más gordita. Esta todavía la reservamos hasta el final. Vale. Y ahora pues con el caldo, seguramente todo lo que se ha ido pegando del conejo, en el fondo... Es que estoy aquí. Que no sé yo qué hemos tocado. Que estoy aquí. Es que se lleva el letido de aquí y mira, mira, ya se ha... Sí, qué gracioso eres tú. Pero a mí no me sale. Que no... Bueno, ahora sí. Sí que me estaba quemando. Claro, pero si es que lo tenía... Es que no te despegabas del ajo. La mía coño credencia. Yo al ajo. Canta, me tengo un poquito. Tengo una cosita que su peso no lo vale y una ganita de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Qué bonito, Keiko. Qué suerte la mía. Qué suerte la mía de tener aquí cantándome el Keiko y cocinando conejo. Me cago en la mano. No canto mucho. He dejado muchísimo de cantar. Gracias que tengo en la escuela. Y de vez en cuando... Tienes una escuela, yo canto. Sí. Todo el mundo podemos cantar, Keiko. Todo el mundo podemos cantar. Todo el mundo no es que pueda cantar. Es que debería cantar. Hay que cantar. Nadie es grande si no canta. Bien. Yo creo eso. Tú no te acuerdas las grandes batallas y todo. O tiene que haber una renga de la gente. O hay un cántico. Un canto fuerte. O hay algo que una a las personas. Mira lo del rugby. Estos que empiezan con el... Eso es. Algo que nos lleve. Si fuéramos capaces... Tú imagínate. Todo a la vez de unirnos con algo. ¿Y con qué nos unimos? Con la música. Y la música es lo único que une a todo el mundo. Oye, hablando de unir. ¿Una canción tuya estuvo en Eurovisión? Sí, también con las quechus. ¿También con las quechus? Bueno, fueron dos. No una mía, una producción que hicimos en mi estudio. Que era con Son de Sol, brujería. Y después con las quechus llevamos un Bloody Mary. ¿Un Bloody Mary? Sí, sí. Quedó en el puesto, en el 21, ¿no? Quedó como quedó, porque ahí queda todo y... Eso me parece a mí que estás tamañado. No, pero... Algo raro. Sí, bueno, hay países que se votan entre ellos, pero la canción, la verdad, tampoco era la idónea para un festival. Lo que pasa es que tenían muchas ilusiones, que las quechus habían pegado en el mundo entero. Claro. Por aprovechar el tirón también un poco. Y la verdad es que nosotros no compusimos esa canción para Eurovisión. Era para el disco y bueno, pues nos vimos un poco forzados en... En coger y hacer algo. Bueno, sí, estuvo bien. Ya está. Algo divertido. ¿Se quedan muchas cosas por hacer mientras vas viviendo? Siempre, siempre. No es que solamente se queden cosas por hacer, es que uno no puede abarcar todo. Y cuando uno es creativo, como yo, que no paramos de inventar, como decía mi abuela, dice, cuando el demonio no sabe lo que hacer, mata moca con el rabo. Y a mí me pasa eso, me pasa eso, que necesito tener la mente siempre ideando cosas. Aunque solo sea una comida con amigos, una salida, un viaje, lo que sea, pero siempre tengo que estar... Trajinando. Trajinando. Entonces, indudablemente, se te quedan muchísimas cosas por hacer. Y además, va uno cumpliendo años, porque esto es una cosa que a todo el mundo nos pasa, no solamente a mí. Afortunadamente. Y claro, cuando ya empiezas, pasas la barrera a los 50, ya es como que todavía te entran más ganas de hacer cosas. ¿Verdad? Es que yo estoy como de satina. Totalmente. Y yo, pero bueno, ¿qué me está pasando a mí? Yo siempre he sido también un poco como tú, de querer inventar, muy inventora, y de querer siempre hacer cosas, aprenderlo todo, verlo todo, hacerlo todo. Pero es que ahora es como un desasosiego que digo, pero ¿cómo me voy a perder yo esto? Que me apunto, y me apunto a todo, me apunto a todo. Claro, es verdad que hay que saber escoger, o hay que saber decir, venga, esto mejor que otra cosa, porque si no es que te vuelves loco. Y vuelves loco que tienes al lado, claro. Te vuelves loco seguro, seguro. Bueno, yo sigo explicando un poco, tenemos el conejo ahí reduciendo el caldito. Otra vez con el caldito. El caldo, el caldo. Y ahora lo que vamos a hacer es una picada clásica. Tú necesitas batidora, claro. Yo necesitaré batidora. Venga. Necesitaré batidora. Así que vamos a echar. Sí, tengo yo, porque le vamos a explicar a la gente esto que está por aquí, para que lo sepan. Mientras nosotros estamos hablando aquí, hay gente detrás, ven que yo tengo un penganillo, me van contando cosas, me van diciendo que esto todo a la tele tiene su truquillo, tiene su aquel. Y mientras nosotros, como han visto, que necesitábamos una batidora, que necesitábamos el vaso, todo lo que él me ha ido diciendo, que me lo tenía que haber dicho antes, que no me lo ha dicho, yo tengo aquí un compi, Manuel, que por lo vas a ir y ha estado colocándonos ya aquí un ladrón para que tengamos la luz. Hacemos, hemos echado el ajo que es el que teníamos en el colegio. Ahora vamos a echar una yema de huevo, ¿vale? Yema de huevo, con las manos limpitas, le quitas la clara. Vale. ¿Y qué más? Vamos a echarle un par de cucharadas de perejil, un par de cucharaditas. Te digo una cosa, que te veo yo cocinillas, cocinillas, que te veo arguiñano, te ficho, fijo. Vamos, yo de aquí... Arguiñano es un fenómeno, arguiñano es un fenómeno. ¿La conoces también? Claro. Tráemelo aquí y tráemelo. ¿Quién no conoce arguiñano, hombre? Si arguiñano es un... De las personas que has conocido, de las personas que has tenido la suerte, y ellos también, de conocerte a ti, ¿cuál te ha contado más o te ha dicho más? No contarte de contarte cosas, sino a ti, a tu alma, a tu vida, has dicho, joder, qué suerte, Damian. Eso es ponerme en una tesitura porque la verdad es que he conocido a personas increíbles. Increíble es que a lo largo de tu vida, quizá por la cantidad de tiempo que hemos estado juntos y por la cantidad de cosas que hemos vivido, indudablemente, es mi compadre Vicente Amigo, al cual he tenido la suerte de estar a su lado. Yo creo que es la época más importante de sus primeros discos, de sus primeros conciertos, de sus primeros... Aplausos. Aplausos de todo. Lo he visto crecer desde que realmente tenía 15 años y grabó su primer disco conmigo en Barcelona, hasta verlo en una dimensión brutal, como es mi compadre, que no se puede aguantar como toca. La verdad es que nos hemos divertido muchísimo, lo hemos pasado muy bien y me ha aportado mi vida mucho porque he estado siempre escuchando buena música en primera línea. El pele, todos los cantadores que me han rodeado, con los que he trabajado, me han enseñado... Cuando la gente dice, bueno, has hecho un disco para Remedios Amaya o para la Susi, qué suerte han tenido ellas... No, suerte he tenido yo. Primeramente porque se pongan en mis manos y después porque yo he ido aprendiendo a medida que he ido trabajando con ella, he ido aprendiendo muchísimas cosas. Yo creo que había un lema en el rincón del cante que es algo que se te queda a fuego, cuando eres un niño, se te queda a fuego para toda la vida, que mi padre escribió como en una vasija de barro. Estaba en la entrada de la peña y ponía, saber escuchar es un arte. Y para mí es de las cosas más importantes. Si tú no sabes escuchar, no aprendes, no aprendes. Estás como queriendo saber, queriendo, pero realmente no aprendes, hay que saber escuchar. De todo el mundo, además. De todo el mundo. Ya vamos a echar dos cucharadas soperas colmaíta de pimiento choricero. Esto se puede comprar en cualquier superficie, ya lo hay. Antiguamente era complicado porque tenías que hidratar el pimiento, después quitarle la pulpa, como la ñora. Pero ahora mismo es muy sencillo. Bueno, ya tenemos el ajo, el huevo, el pimiento y el perejil. Y ahora lo que vamos a hacer, párate, tú. ¿Qué hago yo? Vamos a echarle aquí un poco de caldo para que puedas batirlo bien. Unas cuatro cucharadillas. ¿Ya lo mato? Sí. Sí, porque esto ya mismo está. Ya estamos terminados. Ya mismo está. Ahora lo que voy a hacer es la picada de almendra. Que parecía que esto no se iba a acabar, que no iba a llegar el queco aquí a nuestra mesa y mantel. Bueno, pues ya lo ven. Aquí que lo tenemos. Y con su fan que tenemos también ahora, vamos a decir que se haga una foto contigo, porque si no, esa chiquilla… Hombre, por favor. Hombre, no se va a ir. Ilusiona a la gente que te quiera. Espérate, espérate, le vamos a echar un poquito de azafrán. De azafrán. Échala ahí también. Ilusiona que la gente te quiera. Muchísimo. Yo creo que es lo más grande que puede tener un ser humano, porque al final, cuando te vas de este mundo, lo único que deja son tu obra y el cariño de la gente. Si la gente no te nombra o la gente habla mal, algo no habrá hecho bien. Algo no habrá hecho bien. Con yo canto… Y con eso no quiere decir que seamos un santo ni nada de eso. No. Para nada. Para nada. Todo el mundo tenemos nuestros fallos. Pero bueno… Y nuestras historias. Y nuestras historias, pero hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo. Bueno, vamos a hacer la picadilla esta de almendra, que yo… A mí me gusta hacerla así. ¿Cómo lo ves? ¿Así mejor o más? No, así está perfecto. ¿Ya está? Ya está, perfecto. Me ha gustado a mí eso de que está perfecto. ¿La has bordado? Es que se me da muy bien a mí lo de batir. Sí, sí, sí. Estupendamente. Te veo y… Sí, sí. Estoy en una disposición yo de batidora que no me vea. Esto es lo mismo. Las almendras me gustan, cuando son una picadilla de almendra, me gusta hacerlo así, con cuchillo. Porque así le das texturas, diferentes texturas. Si las machacas mucho, ya salen los aceites y no… ¿Quién te ha enseñado a cocinar? Pues yo… Bueno, he ido aprendiendo solo. Preguntando también. Tengo grandes amigos cocineros, que como tengo tantas inquietudes, yo me meto… Y llamo cada dos por tres a Quisco García. Sí, ahí te llaves tú. A menudo… Todos los fines de año le llamo. Quisco, tengo esto, ¿qué le hago? Y Quisco, que es una persona maravillosa… Encantada, encantada. Maravillosa… Un pedazo de cocinero… Y de persona… De persona… Pues bueno… Me dice sus truquillos… Te lo sopla el oído… Sí… Y a mí que me encanta… Tener esa clase de amigos que te cuentan cosas… Ya ves, ya ves… ¿Qué te queda por hacer, Keiko? Yo creo que mucho… Yo creo que mucho… Yo creo que mucho… Mañana… Cuando nos despertemos mañana… Habrá cosas que hacer, seguro… Lo que uno no tiene es que cerrarse puertas… Y seguir teniendo ganas de hacer cosas… Ilusión… Sí… Yo ahora mismo estoy muy ilusionado… Mira, la escuela… Mi escuela… No es un negocio… No está… No está… Contemplada como un negocio… Porque… Porque no… Porque… Hemos puesto cuotas baratas… Para que la gente pueda… Pueda disfrutar de cantar… Y es algo que… Que me ilusiona mucho… Porque… Yo siempre aquí en Córdoba… Cuando empecé a cantar… Tenía como muchas dudas… Muchas preguntas… ¿Qué tengo que hacer con una canción? ¿Dónde puedo… ¿Dónde puedo… Registrarla? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer un disco? ¿Quién me puede escuchar… Estos temas que yo hago? Todo lo que tú has pasado… Quieres que la gente… Que lo tenga… Lo tenga resuelto… Que lo tenga… A mí me ha dado mucho la música… Y yo… Es como un tributo… Algo tenías que dar… Por la música… Para los demás… Y mira… Decidí hacer la escuela… Y yo creo que la escuela… Es de las grandes satisfacciones… También que me ha dado la vida… Porque estás rodeado… Constantemente… Aunque… Voy menos de lo que quisierais… Porque… Seguimos trabajando mucho… Pero cuando voy… Y veo… Esas caras de… Ilusión… Por cantar… Con los directos que hacemos… Con… Todos los eventos… Y vea niños… Y no tan niños… Y mayores también… Y mayores… Porque yo animo mucho… A la gente… A que… A que se apunte… A que no tengas miedo… A decir… Oye… Que da igual… Que tengo 50 años… Que tengo 60 años… Que no tengas… Pero nada de miedo… Claro… Nada de miedo… Y que se apunte… Porque se disfruta mucho… Y esa es de las grandes satisfacciones… Que me han dado… Estos últimos años… La escuela… Y ahora hacemos… El quinto aniversario… Ya llevamos 5 años… Una vez que hacemos… Para… Para celebrarlo… ¿No? Vamos a retirar esto del fuego ya… Y que hacemos… Ahí lo vas a poner… No… Aquí no… Aquí no puedo ponerlo… Espera… 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 Que nos coge luego Manoli… Y Manoli… Que la gente la conoce ya… Esto está súper doradito… Como ves… Mira qué color… Qué color más… Es verdad que sí… Un color estupendo… Bueno… Tú has estado hablando… Pero dale que te pego mareándolo… Y echándole tu vistacito… Sí… Pero… No me has perdido la pista… Pero yo me concentro más… En la cocina… Ya… Hablar esto… Los hombres hacen dos cosas a la vez… No, no… Pues la ha hecho fantásticamente bien… En serio… Eso lo tenemos ahora… Añadimos las costillitas… Que ya las teníamos hechas… Estaban separaditas… Sí… Ya está… Esto lo tenemos finiquitado… Venga… Y ahora lo que vamos a hacer… Es como… Hemos hecho la picada esta… Sí… Que volvemos a repetir… Con los ajos que habíamos echado aquí… Eh… Perejil… La pulpa de pimiento choricero… De pimiento choricero… Y el huevo… Pues… Hay que apartarlo en frío… Porque si no… Como lleva huevo… Lo normal es que se cuaje… Ah… Vale… Entonces… Se aparta del fuego… Y ahora… Se le echa la picada… Bueno… La picada… Se le echa… La majadita que hemos hecho… La majadita que hemos hecho… Y ahora le echamos la almendra por encima… Esto está acabado ya… Sí que está listo… Pues vamos a acabar con la hora del programa… Esto está listo… Justo… Ahora… Lo que hay que hacer… Moverlo bien… Yo la sujeto… Para que no… Hasta que esto coja… Se nos vaya… Ten cuidado que quema esto… Niño… Ten cuidado… A ver si te vas a quemar… Oye… Tú te vas ya mismo… ¿A dónde? Pues mira… Yo me voy… Ahora… A Estados Unidos… Me voy… Una semana… Y que vas allí… En la América… Una cosa que me hace… Muchísima ilusión… Mucha… Mucha… Que es… Ver graduarse… A mi hijo… En la universidad… ¿Qué está haciendo tu hijo allí? Está estudiando… Lleva cuatro años jugando a fútbol… Allí… Y estudiando… Que es lo importante… Sacando… Terminando su carrera… De empresariales… Sí… Y bueno… Ya sabes… Como en las películas… Cuando tiran su… Igual… La toga para arriba… Estás tú esperando ir a eso… Pues yo me voy para allá… Del tirón… Con mi familia… Volado… Mi mujer… Mi otro hijo… Mi hijo Curro… Y nos vamos a disfrutar con él… Cuatro días… De todo el esfuerzo que ha hecho… Pues yo creo que ha hecho… Un esfuerzo grandísimo… Se merece que… Que estemos allí… Arropándole y acompañándole… Y que vivamos con él… Ese momento tan importante… Y a mí eso me hace mucha ilusión… Ya ves… Mira… Ahora cogemos un puñadito… De la picadita de almendra… Y sin cortarnos… De la almendra… Alegría de almendra… Alegría… ¿Ves? Y ahora pues vamos a montar el plato… Si te parece bien… Me parece fantástico… Yo te voy a coger un plato… Aquí ahora mismo… Para que tú me montes… Este plato fantástico… Entonces… ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo y dónde lo pongo? Pues yo creo que lo primero… Vamos a limpiar esto un poquito… Eso… Porque es que… Hemos hablado mucho… Lo raro… Lo raro… Espérate… 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 Niño… Lo raro… Es que no me hayan dicho a mí ya algo por el pinganillo… De quita eso… Pon eso… Lo raro… Porque… Porque nos están escuchando atentamente… Están entretenidos… Están entretenidos… Bueno… Pues vamos a montar el plato… Venga… Y es que este plato tenéis que probarlo… Que es un plato muy sencillo… Fíjate… Que lo hemos hecho hablando casi todos… Casi todos… Están hablando… Y fíjate que pinta más buena tiene este plato… Bueno… Los que éramos reticentes al tema del conejo… Al tema conejil… Ya estamos abonados… Ya hemos dicho que sí… Esto es… Fantástico… Fantástico… Vaya pinta que tiene esto… Y vaya como huele… Esto huele… Que alimenta… Sí… Y ahora le ponemos su… El romero mangayillo… El romero mangayillo… De cualquier sitio… Una notita de verde… Esto no tiene más historia… Una notita de verde… Bueno… Esto está… Bueno… Niño que te voy a hacer un aplauso… Porque lo has hecho… Lo has hecho fantásticamente bien… En serio… Qué pedazo de artista eres… Dentro y fuera del escenario… Te voy a decir una cosa… Bueno… Ahora está quemando… Y no lo vamos a probar… Pero… Les puedo asegurar que esto… Lo probamos… Seguro… Seguro… Este conejo no se queda aquí sin probar… Bueno… Vamos a brindar… Sí… Que estamos en mayo… Tenemos un mayo fantástico… Un mayo… Que se presenta… Estupendo… Y… Yo te voy a pedir ahora un favor personal… Cántame un poquito de cumpleaños feliz… De lo que quieras… Que como pasa mañana mi cumpleaños… Cántame algo… Cántame algo… No me quiere mucho favor… Cumpleaño feliz… Cumpleaños feliz… Tas, tas, tas… Te deseamos todos… Cumpleaños feliz… Ey… muchísimas gracias de verdad, un placer que haya estado aquí con nosotros en Mesa y Mantel, un lujo para todos los que te estamos viendo, para toda la gente que está en su casa, recuerden aquí tenemos gente fantástica, estupenda te pongo el plato aquí Paco, ahí lo tienes para que puedas ponerlo y... permíteme la oportunidad que estoy aquí con vosotros para brindar por toda la gente de nuestra ciudad de Córdoba y todos los que vienen de fuera para que pasen un mes maravilloso, se diviertan porque Mayo en Córdoba la verdad es que merece muy mucho la pena está claro, así que... viva Córdoba, viva Mayo y viva nuestra gente y nosotros Love House ha patrocinado Mesa y Mantel Master Mix llega a tu cocina como una auténtica revolución en todo el mundo las mejores cocinas ya están utilizándola de hecho en España más de 80.000 familias disfrutan de ella y están ahorrando tiempo, dinero y salud Master Mix cocina por ti y nos ayuda a simplificar la vida bueno, no solamente la vida, las tareas de la cocina por eso la he incorporado entre mis utensilios imprescindibles me ayuda a hacer platos muy saludables también me ayuda a ahorrar mucho tiempo con determinadas elaboraciones y un punto muy pero que muy importante lo fácil que es limpiar cada vez que la hayamos utilizado y digo esto porque antes de comenzar a hacer un plato hasta ver el resultado final sabemos cuánto tiempo vamos a tardar si seguimos todos los pasos que ella nos va marcando esto lo conseguimos gracias a todas las funcionalidades que nos ofrece incluye un completo recetario donde tendremos muchísimas elaboraciones Master Mix cocina por ti te ayuda a elaborar los guisos tradicionales en un abrir y cerrar de ojos y lo más importante, llevando siempre salud al plato la tarja del plan de tapar también con el plato en una ola Absolutely avy moms salud al plato vamos a hablar gracias a todos ché